A ver, os traemos el reto de noviembre ¿Qué consiste en? Cinco retos, dos premios Cinco adornos para navidad Pero eso yo he dicho los premios, ¿tú vas a hacer los adornos? A ver, el reto son cinco adornos para navidad Y tiene dos premios, que son Si se haces tres, cinco euros Y si consigues hacer los cinco, diez euros Y si se haces con nuestras telas, te van a quedar más bonitas Pero no es un requisito Exacto, es hacer los cinco adornos Y pasártelo súper bien ¿Qué tienen que hacer? Etiquetarnos, bueno, etiquetarnos para que le veamos a la historia O mandarnos la foto por mensaje directo Para que veamos que has hecho el reto Exacto, pero se lo mandáis a ella Sí, porque tú... Yo lo veo después Ya, venga, hasta luego A ver, os traemos el reto de noviembre Que consiste en... Cinco retos, dos premios Cinco adornos para navidad Pero eso, yo he dicho los premios ¿Tú vas a hacer los adornos? A ver, el reto son cinco adornos para navidad Y tiene dos premios, que son Si se haces tres, cinco euros Y si consigues hacer los cinco, diez euros Y si los haces con nuestras telas Te van a quedar más bonitas Pero no es un requisito Exacto Es hacer los cinco adornos Y pasártelo Súper bien ¿Qué tienen que hacer? Etiquetarnos Bueno, etiquetarnos Para que le veamos a la historia O mandarnos la foto Por mensaje directo Para que veamos que has hecho el reto Exacto Pero se lo mandáis a ella Sí, porque tú Yo me veo después Ya, venga Ahora, hasta luego ¡Hola, Fernando! Hola, Esther ¡Qué entusiasmo tienes, macho! Pues si te he dicho hola hace media hora Y son las ocho No es menos veinte Hola, Fernando Hola, Esther Vamos a preparar Mentira Ahora hemos oído cuando pongamos esto Dios mío, mi vida Va, en serio, ya Ya Hola, soñadora No le digo hola Porque no me contesta Hola, Esther Hola, Fernando Bienvenida Vale Es un poquito de seriedad, coño ¿Yo estoy en serio? Ponte aquí Que si no estás fuera de plano Así no podemos empezar